Ripe Atlas Anchor en máquinas virtuales. Micaela es coordinadora senior de proyectos para Ripe NCC. Trabaja en proyectos interdepartamentales para servicios como Ripe Atlas, Ripe Stat, el root server Carroot, DNS Mom y RIS. Y Micaela, Miquela, representa a Ripe NCC en conferencias como esta para promover el uso de herramientas técnicas como Ripe Atlas, Ripe Stat. Adelante, Miquela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la presentación. Buenas tardes. Este es mi séptimo evento del ACNI, que estoy muy contenta de estar en República Dominicana esta vez. Muchos de ustedes ya me conocen porque hablé en varias conferencias sobre Ripe Atlas. Esta vez voy a hablar de algo más específico, que son las máquinas virtuales Anchors. Y antes de empezar, quería tener una idea, si muchos de ustedes no saben de Ripe Atlas. Entonces, ¿quién nunca escuchó hablar de Ripe Atlas? Levante la mano, por favor. Bueno, me alegro que no hay muchas manos levantadas. Voy a dar una pequeña introducción porque no tengo mucho tiempo y creo que todos tenemos ganas de ir al social en tiempo. Entonces, voy a empezar rápida. ¿Qué es Ripe Atlas? Es una plataforma de mediciones de Internet activas basada en algunos dispositivos conectados en el mundo. Como vemos desde este mapa y de la página de Wikipedia, siempre me gusta empezar con esta página de Wikipedia porque estábamos muy orgullosos cuando pusimos ahí la información de Ripe Atlas. En este mapa vemos el despliegue de la plataforma y podemos ver la cobertura a nivel mundial. Entonces, ¿qué son los puntitos? Los puntitos son los dispositivos que tenemos conectados bien en casas y de usuarios finales de Internet y en data centers. Entonces, yo creo que un punto único de Ripe Atlas es esto, que no se ve solamente la visibilidad de Internet en los data centers, que suele ser ideal, sino que también se ve la conectividad desde el usuario final. Y es por eso también creo que tenemos muchísimos usuarios. Voy a explicarlo para ser más rápida con un caso de uso, porque creo que es lo mejor y es la pregunta que siempre tenemos, es ¿para qué puedo utilizar yo Ripe Atlas? Entonces, aquí vemos en el medio, están los servidores donde tenemos los datos de las mediciones y también está el sistema de Ripe Atlas, que lleva las mediciones. Luego, a la derecha, tenemos los dispositivos de que estaba hablando, que están conectados en el mundo, los puntitos verdes que veíamos antes. Bien, pueden ser probes o anchors. Luego voy a explicar un poquito más qué son los probes y qué son las anchors. Entonces, ponemos el caso ahora que yo soy un usuario de Ripe Atlas, entonces estoy registrado en la página de Ripe NCC y estoy hospedando uno de estos dispositivos. Al participar al proyecto, es un proyecto basado totalmente en la participación voluntaria de la comunidad, tengo derecho a unos créditos. Entonces, dependiendo de la participación, damos más o menos créditos. Y cuando tienes créditos, tienes el derecho a hacer tus propias mediciones. En este caso, entonces, yo soy un usuario con crédito y mi servidor, que está ofreciendo un servicio, está en Chile. Y de repente, me reportan mis clientes argentinos que la conexión va mal, que hay un problema, y entonces, que no le llega bien mi servicio. Entonces, ¿cuál es mi forma de averiguarlo? ¿Cómo lo puedo hacer con Ripe Atlas? Entonces, yo voy a utilizar tres métodos para hacer mediciones. Puedo hacer mediciones a través de la interfaz de usuario en la web, o con APIs, que se pueden integrar en vuestros sistemas, o con, no me acuerdo la palabra en español, lo siento, con Mind Line Interface Tools. Y entonces, lo que voy a hacer es, voy a, en este ejemplo en concreto, voy a utilizar la interfaz de usuario de la web. Y voy a decir que quiero hacer un ping con 10 probes desde Argentina, y pongo como objetivo mi servidor en Chile. Entonces, el mensaje pasa a Amsterdam, bueno, Amsterdam en Holanda, donde tenemos los servidores, y pasa a Atlas. Se hace la medición, se asignan los probes, y se hace el ping en el momento a que el usuario lo pide. Entonces, allí yo puedo averiguar si lo que me dicen de Argentina es verdad o no. Veo la latencia. Y esta, bueno, allí no se ve, pero son las visualizaciones que tenemos. Se pueden ver también en la misma interfaz de usuario. Nosotros tenemos algunas visualizaciones disponibles, pero hay muchas más, y también se pueden crear las propias, por eso que hay APIs disponibles. Y datos, sobre todo, de mediciones. Entrando más en el detalle de los dispositivos, ese es un poquito de información histórica. Entonces, empezamos alrededor del 2010, y empezamos con los probes. Los probes son los que ven abajo, y nos evolucionamos un poco al hacer versiones siempre menos caras, porque nos autofinanciamos al comprar estos dispositivos, que se distribuyen gratuitos. Entonces, siempre estábamos pensando cómo se puede gastar menos y cómo podemos, de toda forma, alcanzar gente en todo el mundo. En el 2013, salieron las primeras anchors, que son unos probes un poquito más sofisticados, son servidores y están destinados más a los data centers. Entonces, allí sí que se ve la diferencia. Los probes pueden ser instalados también en casa, no se piden muchos requisitos para poder hospedarlos, pero las anchors son más bien solamente para data centers. Y una diferencia muy importante a mencionar, es que las anchors pueden ser objetivo de las mediciones, y los probes no, son la origen de la medición. Entonces, por eso los data centers estaban muy interesados, tener anchors que podrían ser directo objetivo de las mediciones. Y, bueno, recién empezamos con las máquinas virtuales. ¿Por qué debería usted tener un anchor? Es una, como estaba diciendo, es un objetivo de las mediciones. También os da una información histórica única, porque RIPENCC ya corre unas mediciones diarias, entonces no necesitan ni gastar créditos para eso, que incluye todas las anchors en todo el mundo, hacia todas las anchors, y son ping, tracerout y http, y están disponibles ya así en nuestra website para ver y para visualizar todo el día, y mantenemos el historial también. ¿Y eso qué quiere decir? Es muy importante a la hora de enseñar, hay un cambio en tu red, quieres enseñarle a tu jefe que el cambio que se hizo dio una diferencia a nivel de latencia, pues se puede ver con esa información histórica, porque de un día a otro puede que el round trip time haya cambiado. Entonces, una cosa única de las anchors también es que solamente con las anchors tenemos HTTP, o sea, se puede hacer solamente hacia las anchors, y dan 10 veces más créditos que hospedar probes. Entonces, si estáis interesados a nivel de mediciones muy alta, esa es una buena forma para obtener créditos. ¿Por qué no fuimos a máquinas virtuales? ¿Por qué empezamos con las máquinas virtuales? Porque no se lo pedía la comunidad y no se lo solicitaba la comunidad, porque es mucho más fácil para muchos data centers que ya tienen un hardware, instalar una estancia y tener el anchor allí, que explicar que necesitan comprar un hardware, y no saben bien cómo explicarlo, o bien los que llevan el tema de finanzas no entienden muy bien cuál podría ser el vantaje para una empresa. Y también otro tema era el tema de la aduana. En algunos países es muy difícil importar hardware, y claro, sobre todo en los países donde estábamos más interesados a aumentar la cobertura, me están distrayendo porque tengo muy poco tiempo. Y entonces sí, decidimos eso. Ese era un tema también, el tema de la aduana. Y luego también queríamos empezar mediciones en el cloud. Y con eso nos ayudó Amazon instalando 16 anchors, y también tenemos dos de momento con DigitalOcean, pero quieren instalar más. Ese es solamente un gráfico que enseña cómo crecieron las anchors durante el tiempo. Como ven, en la línea azul, vemos cómo crecieron las anchors hardware, y más o menos un crecimiento constante. La verde enseña a las virtuales. Y como vemos, en poco tiempo, en pocos meses, ya tenemos 100 anchors conectadas. En total tenemos 440, para daros una idea. Y bueno, quería mencionar la cobertura en la región. Tenemos 16 anchors en Latinoamérica. Tenemos una en República Dominicana, que está hospedada por Cable Atlántico. pero otra, y va a ser la primera virtual, va a salir mañana, creo, porque ya no le dio tiempo a mis compañeros de ponerla en línea antes para esta presentación. La primera virtual en República Dominicana va a ser hospedada por... ¿está el chico ahí? Televiaducto. Televiaducto, pero me acuerdo la ciudad, es Moca. Y estaba muy contenta de anunciarlo aquí. Y la otra VM que tenemos, que es la única, está en Chile, hospedada por PIT Chile. Y también quiero dar las gracias al ACNIC, que nos ha patrocinado muchas anchors hardware en la región. Entonces, nos ha ayudado mucho a desarrollar el proyecto. Y voy a pasar ahora a la parte más importante de mi presentación. Y si el mensaje no está claro, me gustaría que aplique a tener un anchor y hospedarla. Y bueno, porque necesitamos más cobertura en esta área. Y se pueden hacer mediciones muy interesantes, muy importantes para vuestro business también. Pero si no tenemos cobertura, van a ser muy difíciles. Quería mencionar también, aquí puse muchos enlaces de nuestra página web y una también de la página del ACNIC, que hizo unas traducciones en español y en portugués de la información general sobre Raypatla. Entonces, os recomiendo leerla. Y luego, si tienen dudas, si quieren consultar, pues aquí estamos, Agustín y yo. Y estamos listos para cualquier pregunta haya. Y bueno, para pasar un buen rato con ustedes también en el sol. Y mañana, y eso lo quiero mencionar también, por si habéis perdido la presentación de Agustín antes. Y es un BOF sobre herramientas de Internet. Y va a ser mañana a las 6. Sé que el horario no es ideal, pero ya tenemos bastante participante y esperamos que después de nuestras presentaciones de hoy vamos a tener aún más y que haya mucha contribución a este BOF. Ah, sí. Gracias, Jordi. Tengo probes aquí, y Jordi también, por eso me lo he recordado, para distribuir. Me gustaría eso, aumentar la cobertura en República Dominicana, pero en toda Latinoamérica en general. Tenemos como 36 probes. Algunos ya están asignados a nuestros embajadores, pero otros están disponibles para cualquiera que sea interesado. Pero me tienen que prometer de conectarlo, porque lo más importante para nosotros es que se conecte. Tenemos muchísimos probes que se abandonan o que nunca se conectan. Entonces, solamente los interesados, por favor, que me pidan uno. Si quieren probar la Atlas y no están seguros de hospedar un probe, yo les puedo regalar créditos para que la prueben y luego ya pueden aplicar online para hospedar un probe. ¿Ya está? Hola, Miquela. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, lastimos, ya estamos bastante justos de tiempo, pero afortunadamente colocaste tu foto. También Agustín hizo lo propio. Y bueno, mañana tienen el BOF. Quizás puede ser un buen momento para realizar las preguntas el día de mañana durante el BOF o que los atajen algunos de los dos en los pasillos. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Miquela. Bueno, ahora vamos a proceder.